Estamos en línea, estamos online hoy, jueves de milagros, jueves 10 de diciembre del 2020, pues con toda la actitud, comenzando la transmisión del día de hoy, no se vayan porque más adelante Catiloviano ya está casi lista, pero bueno, mientras tanto, señoras y señores, yo soy Bulmaro Ponce, saludo como siempre mi charolastra, amigo, compadre, el pada, Juan de la información, el señor Leo del Arte, ¿cómo estás, Lito? Muy bien, Marito, aquí muy contento de estar un día más con todos ustedes, pues aquí platicándoles de que hoy jueves de milagros, vamos a tener un tema muy importante y también vamos a platicar sobre un tema que la verdad va a causar un poco de dudas, que les requiero a ustedes su opinión, a los que nos están viendo, mi querido Marito, porque pues vamos a hablar de este tema que dice, no te enamores de una mujer que ama a los perros, ¿pero por qué? ¿Por qué no te has de enamorar de una persona que ama a los perros? Esa es la gran pregunta de hoy. Dicen que las mujeres que aman a los perros, mi querido Lito, aman profundamente. Entonces, pues imagínate nada más, ahí está precisamente. Antes de que entremos en temas, señores del arte, tú dices, híjole, yo lo dudo. Pues mira, no es que dude, yo creo que sí aman profundamente, pero también hay periodos, ¿no? Hay ciclos que terminan y pues te amaron profundamente y luego ya no te aman tan profundamente, ¿no? Luego ya, esa profundidad ya no es tan profunda. Resulta que pues era más que, era como un chapoteadero, ya no era como el mar tan profundo como el océano, ¿no? Pero bueno, finalmente... Resultó ser un chapoteadero. Resultó ser un chapoteadero, mi querido Amarito, pero bueno, no hay duda de que un perrito, mi querido Amarito, es como una mascota que todo el mundo ama, ¿no? Un perro, hasta lo toman como parte de la familia. Hay unos que le llaman los famosos perrijos, que a mí en particular, esta palabra no me gusta tanto, pero bueno. No, oye, sí está exagerado, ¿no? Yo creo que también, este, digo, se aman mucho, yo amo cañón a mis perros, la verdad es que son impresionantes, no es porque sean mis perritos, mi querido Leo, pero la verdad es que son impresionantes, son muy inteligentes, pero, este, digo, a mi punto de vista, ¿eh? Yo nunca los compararía con un hijo. No, ni yo. Yo tampoco. Y no me atrevería a decir, ah, sí, es que, es que, este, es como mi hijo. El término de perrijo, a ver si estamos bien, si estás de acuerdo, sale precisamente con las nuevas parejas, ¿no? Las nuevas parejas que ya no quieren tener hijos, y entonces viene el famoso, pues, adopte un perro, consígete un perro, y precisamente eso, el perro o el gato, pues, suple el lugar o el vacío del hijo. Y yo creo que ahí está mal el término. A mí tampoco me gusta cuando la gente, el perrijo, el gatijo, dan ganas de decirle, no se va a pendejijo. Pero, ¿cómo es, cariño? Oye, oye, ¿por qué los extraterrestres no nos visitan? Vean todos los videos que hay de que les hacen cumpleaños a los gatos o a los perros. Pobres gatos están así, de qué tranza, qué tranza. Es por eso. Ahí está, ahí está. Sí, van a decir, seres extraños, ¿no? Está bien que los ames, aguas, yo no estoy diciendo que no. Los amamos, yo repito, yo amo a mis perros, son extraordinarios. Cometo muchos errores que no debería cometer. Me duermo con uno, bueno, no me duermo, se sube una, una de mis perras se sube a mi cama, se pone a mi lado, sé que no debe de ser que porque las bacterias y no sé qué tanto, pero son tan adorables que yo diría, ay, sí, vente, y todo. Es un ratito conmigo y luego se va a los pies, pero duerme en la cama. Los otros dos, este, duermen abajo, pero de repente, abajo de la cama, pero de repente se suben igual y bueno. La verdad es que conviven con nosotros todo el tiempo, están con nosotros adentro. Se hacen al comedor y están en el piso, etcétera, ¿no? Mucha gente diría, igual, oye, no, este, los perros, tenlos en la azotea. No sé, yo ahí tampoco comparto porque no se me hace onda. Tener al pobre perro ahí en la azotea, en la terraza, pase lo que pase, no me late, mejor no tengan perros. Hay que dedicarles tiempo, hay que sacarlos a pasear. Hay que tenerlos, pues muy bien cuidados, ¿no? Hay que ponerle sus vacunas, etcétera. Igual, tengas lo que tengas. Los gatos, hay quienes mamazan los gatos también, muy respetable. Ay, mi gatito, y ok. Pero vuelvo a lo mismo, de eso a que le digas mi perrijo y mi gatijo, porque los amo tanto como un hijo, yo creo que está cañón, es peligroso, ¿no? No, hay mucha gente ahorita va a estar diciendo, ¿cómo no le voy a decir perrijo? O sea, bueno, ya cada quien, depende ya de qué tanto amen a la persona, y de los límites que pongan con sus mascotas. A mí me tocó personas que hasta el gato lo suben a la mesa y le ponen un plato, o al perro igual al plato, como si fueran a comer en familia, o sea. ¿O sea, en el comedor? Sí, en el comedor. Entonces dices, oye, espérate, ¿no? O sea, casi entras al baño y el gato está leyendo el periódico y haciendo el baño, o sea, te decís, espérate. Y te dicen, déjame revista, déjame revista, amigo. Déjame, por favor, déjame acabar y ahorita le entras tú. Y pues ya, la verdad es que, mira, hay muchos que sí lo hacen de esta manera, y hablamos de que un perrijo para muchos es la mejor compañía. Pero, ¿cómo es una mujer que se hace responsable de un hijo perruno y que implica enamorarse de ella? Esa es la pregunta que nosotros estamos preguntando. Es un cuestionamiento, señor Delante. Es un cuestionamiento, exactamente. Y fíjate que esto que vamos a decir lo explica una carta que ha conmovido a las redes sociales. Lleva por título, No te enamores de una mujer que ama a los perros. Y fue escrito por María Rosa Infante en beneficio a un refugio de animales en Rosario, Argentina. No sé si quiero chutarte la siguiente parte, mi tío Marito. A ver, mi querido Lito. Déjame conectarme aquí, sin holgur. Usted, enchúfese. Bueno, dicen precisamente el punto este que si es algo cierto, que cuando te enamoras de una mujer que ama a los perros, ya no hay vuelta atrás. Porque te estás enamorando de alguien que cree ciegamente en el amor, en alguien noble, en alguien sensible, y además en alguien protectora. No lo cree, no lo cree. Entonces, hay una carta que creo que viene ahí, mi querido señor Dolarte, que habla precisamente de esto. Dice, la carta que a continuación va a leer mi compañero, señor Leodolarte, pues ha conmovido realmente a todo internet. Y, pues a ver, la gente que nos está viendo si tienen mascotitas o algo, díganos, díganos si se identifican. Sí, mira, aquí creo que esta es la parte de la carta, la que voy a decir. Dice, absolutamente nunca te fijes en una mujer que ame a los perros. Mucho menos pretendas enamorarte de ella. ¡Resístete! ¿Crees que exagero? Las mujeres que aman a sus perros definitivamente están locas. Creen en el amor verdadero y definitivamente no renunciarán a eso. Perfectamente sabe que su jornada de trabajo puede ser la peor. Pero al llegar a casa, todo quedará olvidado. Pues la espera. Un amor incondicional. Un amor único que lo que hará será recibirla efusivamente con besos y ladridos. Ella disfruta y sabe que la felicidad se puede encontrar en cualquier tipo de día. En un día soleado, al aire libre o bajo la lluvia. Da igual. Absolutamente se encarga de ser feliz. Perfectamente sabe que su fiel amigo lo ama tanto como ella a él. Se siente protegida, verosmente y resguardada siempre. Ama escuchar el silencio con la única compañía que más ama su mejor amigo perruno. Encuentra paz con una simple caricia o una tierna mirada. Sabe y está segura de que la felicidad es algo natural, lógico y sobreentendido. Y no la siente como algo forzado. Como un peso que cargar. Definitivamente no. Sin duda algún amigo, no debes enamorarte de una mujer que ama a su peludo con locura. A ella jamás podrás engañarla. Ella comprende cuando las cosas no están bien, incluso antes de decirlas, y todo gracias a su sexto sentido. Y en especial, se debe a esa sensibilidad extrema que desarrolla. Hasta ahí termina esa carta. Yo no sé, mi querido Marita, ¿tú cómo ves? Pues bueno, yo creo que ahí le están haciendo, la verdad, un tributo a los animalitos, y por supuesto a los humanos que amamos a los perros. Y pues sí, estoy de acuerdo, fíjate, estoy de acuerdo un tanto con esto que estás platicando. Porque, pues sí te sensibilizan los animalitos, ¿no? Claro. O sea, yo no puedo entender de repente cómo puede ver a alguien que maltrata a los animales. Eso la verdad, yo no lo, de repente uno, uno cuando está educando a los animalitos, ya ves de repente, no sé una nalgada, llórale y déjele. Pero aún así, yo por ejemplo, yo a mis perros, sí los llego a regañar cuando se portan mal, este, pero no los puedo, no sé, darles una patada, o maltratarlos, la verdad es que, me sentiría mal, ¿no? Ya hasta vas a llorar, ya hasta vas a llorar. Oye, la mujer que ama a su perro, sin duda alguna, puede ser dulce como un cachorro y también feroz como un lobo. Ha descubierto sentimientos puros y verdaderos en sus cachorros que también desean encontrar en un hombre. O sea, eso es lo que tú mencionabas, o sea, una mujer que ama a sus perros, como que busca esa identidad en un hombre, ¿no? Que la cuide, que la proteja, que esté atente, que todo, y que siempre se sienta protegida. Y que sea, sobre todo, mi querido Lito, que sea un perro fiel. Y que sea un perro fiel, sí, exactamente. Que no ande conociendo otros perrillos oliendo colillas. Que no ande oliéndole el trasero a otras perracas. Exactamente. Exactamente. Eso es eso. Y, pues la verdad es que esta carta, pues es un poco larga, mi querido Lito, porque aquí, bueno, al final dice, sin duda alguna, amigo, no debes enamorarte de una mujer que ama a su peludo con locura. A ella jamás podrás engañarla. Esto ya lo había dicho, es que se me fue la, se me subió la, la carta. Me subió la carta y, pues bueno, este, ah, ok, dice, no debes enamorarte de una mujer así. Ella conoce todo sobre la reciprocidad, la fidelidad, la nobleza, la entrega y la forma de hacer demostraciones sin restricciones, sin límites. Además, deberías imponerte, pues, es una chica a veces ridícula y un poco desaforada. En este párrafo, ¿qué piensas? Pues estoy de acuerdo, señores del arte, te digo, estoy de acuerdo en todo eso. No creo que estén equiparando, por supuesto, el perro o el amor del perro con el del hombre, pero están resaltando precisamente la cualidad de los animalitos y lo que despiertan en nosotros, ¿no? En este caso, en las mujeres, que bueno, una mujer que ama a sus perritos, pues va a tener ese amor tan puro, tan sensible, tan honesto, tan real, que yo creo que va a querer ese amor en su pareja. No se puede igualar, no se puede igualar o no se puede equivocar. No, jamás. Pero, este, entiendo el sentido de la carta, entiendo el sentido de este tema, me gusta, me gusta porque, te repito, yo, yo sí soy de los, soy pro animal, pues, ¿no? Pues mira, yo no es que sea pro animal, pero sí estoy a favor del cuidado de los perros y que si tú quieres una mascota y la quieres para tener en la azotea y de vez en cuando sacarla a pasear, o mira, donde la tengas, donde la tengas porque le des el cuidado necesarios, que de verdad la quieras y todo eso, pues adelante, ¿no? Pero, este, si la vas a maltratar, le vas a pegar, la vas a tener mal alimentada, o sea, un animal así, la verdad es que no vale la pena ni para un ser humano, ¿no? Ahí sí puedes decir, ¿no? Menos ellos. Oye, y mucha gente que también luego, ay, pues quiero perro, pero para que cuide, para tenerlo ahí, para que esté ladrando nomás, ¿no? Exacto, exacto. Tampoco es el sentido, ¿eh? No, tampoco. Esta, como decía una amiga, decía, es que mira, por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos boca para hablar y tenemos, este, pues para pedir las cosas, ¿no? Ellos no pueden hablar y solamente si tienen hambre se acercan y uno luego los llega a patear o si tienen, se acercan y los pateas. O sea, el maltrato al animal sí está muy canijo, ¿no? Ellos no pueden hablar. Si pudieran hablar, te apuesto que de verdad los entenderíamos como nunca. Si así, que no hablan, ladran o demás, pues la verdad es que sí los llegamos a entender. Y hay una parte que dice, una mujer así definitivamente está loca. Tan loca que es capaz sin titubear de poner en riesgo su integridad por defender aquello que ama y más si se trata de su amigo perruno. Esta mujer ríe de la nada y conversa en la comunión de las miradas a la hora de la siesta. Mira, yo no sé, pero, o sea, sí está bien. Yo el tema de que amen a sus perros está muy bien. Pero como bien mencionas, yo creo que equiparar el amor de un animal, o que tú le das a un animal y un amor y ese animal te lo da a ti, pues, no es comparable con el amor de una persona. Aunque muchos estarán como de acuerdo y otros no tanto, pero pues a veces hay personas que de verdad no demuestran lo que son. Y un animalito, pues, pues sí, es como es y te habla, ¿no? Y es juguetón y se te acerca y es tal cual. Un ser humano, pues ya a veces están maleadones, ¿no? Hay gañanes, ¿por qué no? Hay uno que otro mentiro son y pues que te demuestra el cielo, el cielo, la luna y las estrellas, ¿no? Y a la ver ahora, pues nada, ¿no? Entonces, pues sí está como, sí, sí hay mucha intención en esta carta. Está bien, o sea, estoy de acuerdo, pero pues, bueno. No, y además, bueno, y además, no sé, mi género, o sea, te puedes enamorar de una persona, sí, sí, pero tal vez tú no eres tan fan de los perros y pues obviamente esa relación no va a perdurar porque si ella está tan atenta a sus mascotas y el otro no, a lo mejor no perdura, ¿no? Yo siento. Yo creo que sí tiene razón en ese aspecto tiene que ver ahí también como que compagine la pareja o la futura pareja porque sí tiene razón, ¿eh? Hay gente que ama tanto a sus animales que no es que la pareja pase al segundo término pero sí, por supuesto que ocupa un lugar muy importante en la familia, ¿no? Claro. El perro o el gato y más en estas épocas de pandemia, señor Dolarte, que había hasta memes, ¿no? Que el gato decía puta, te amo humano pero ya llégale, ¿no? Vete a trabajar, ¿no? Los gatos sienten que es su casa, ¿no? Dicen, esta es mi casa, ¿qué hace este huevón aquí? Lo tengo de esclavo, viene, me da de comer y sáquese, ¿no? Entonces, este, a lo que voy es que está uno conviviendo con, en este caso, los perros y la verdad es que el perro también se acostumbra, ¿eh? Se acostumbra, puesto a que uno esté con ellos a convivir contigo, si te sale cinco minutitos ahora en pandemia, pues sí sienten que la vida igual se les va porque alguna vez leía algún documento que hablaba precisamente de eso, ¿qué es lo que sienten los perros cuando tú como amo te vas de la casa y la verdad se siente hasta feo, o sea, el perro no sabe de que se está yendo y ahorita regresa, ¿no? El perro no sabe inclusive cuando el típico, ¿no? Ahorita vengo, no me tardo, ahí cuidas bien porque ya se han ido a mis perros, ¿no? Ahí te encargo, ahorita vengo, no me tardo, el perro se queda la verdad, este, ansioso, ¿no? Él se quiere salir contigo y si él pudiera salir contigo todo el tiempo, el perro sería feliz, el perro sería el más feliz del mundo en salirse contigo a donde vayas, así sea trabajar, así sea la iglesia, así sea el cine, el perro estaría feliz y contento, pero cuando se quedan, ellos no saben y no entienden que tú vas a regresar, ellos piensan que lo estás abandonando. Sí, 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 Y cada que te vas, ¿eh? Cada que te vas, aunque el perro sea adulto, sí, aunque el perro sea adulto, aunque el perro tenga 10 años y viviendo contigo todo, tú te sales y el perro siente, este se está yendo, me está abandonando. Entonces imagínate nada más, hace poco igual veía en internet una teoría que dice que los perros no nos aman, sino que los perros realmente lo que están haciendo con nuestro trato, pues, es que como les damos de comer y los cuidamos, les conviene tenernos contentos, pero que no nos aman. Ah, ok, O sea, que son como fieles y todo esto porque dicen, este me da de comer, entonces por eso le muevo la cola y por eso, yo no lo creo así, yo la verdad, yo te puedo decir, no sé si sea amor como tal, pero también leí otro, creo que lo comentamos inclusive en la radio y nos tocó en cabina, señor del arte, cuando comentábamos que tú, cuando tú abrazas a tu perro o cuando tú lo ves a los ojos, que hay ahí algo muy especial, el perro te ve a los ojos, fíjate, el perro te ve a los ojos y cuando el humano, el amo, pues, está viendo a los ojos de su perro y viceversa, dicen que hacen estudios pues de la orina del perro y el perro segrega una hormona en la hormona del amor que le llaman. ¿A poco? Órale. Cuando el perro no te está pelando y está contento y todo, toma la muestra y no pasa nada, pero cuando tú llegas y abrazas a tu perro y etcétera y te quiero y claro que lo sienten, entonces yo te puedo decir que el perro, a lo mejor no con nuestro concepto de te amo, pero por supuesto que los perros sienten y por supuesto que los perros tienen la capacidad de amor. Exacto. Mira, es tan fácil en un caso de experiencia propia, había un perrito que de verdad se iba a su dueña por cinco minutitos y como dices se ponía como loco y más cuando estuvo enfermo el perrito porque pues bueno, ella lo cuidaba y cada que lo cuidaba él la miraba a los ojos pero de verdad así bien clavada y clavados, ¿no? O sea, los dos y él hablaba bonito y el perro pues obviamente se acostumbraba. De hecho, tanto fue así que el veterinario le dijo trata de despegarte un poco de él porque si tú te vas más de dos horas este le puede dar un paro cardíaco o de la desesperación o sea, se te puede poner enfermo, trata de que poco a poco se vaya distanciando que conviva y ya, pues bueno, finalmente lo hizo. Pero sí, la verdad es que los perros, los animales son muy así y pues este, yo prefiero los perros más que los gatos, no quiere decir que no me gusten los gatos, me gustan los gatos, pero, ¿sabes qué? luego los gatos no te pelan, o sea, les hablas y no te hacen caso y dices, bueno, está bonito y ya lo ves y órale y a los perritos les hablas y ya vas y están ahí y están contigo y juegan y pues ya, ¿no? Y ya de ahí en fuera pues no sé qué otro animal pudiese ser, pero en relación al tema que estamos hablando, pues sí, yo creo que la empatía entre la pareja de hombre-mujer debe de ser la misma con el amor hacia los animales para que ellos mismos pues crean una relación bonita o algo padre, ¿no? Porque finalmente puede resultar que ella ame al perro y también ame al chavo y el chavo ame a ella, pero qué tal si el chavo es alérgico y pues tómala, ¿no? A poder estar con ella, ¿no? Es algo, son temas que pasan, pero bueno, oye. A ver qué opina, a ver qué opina la gente, la verdad es que la gente que tiene la capacidad de respetar y amar no solo a los perros, a los animales en general, sí, la verdad es que es un ser humano que vale mucho la pena, ¿no? Yo creo. Lito, ya está lista, Katy, ¿nos vas a leer mientras saludos? Te iba a leer antes cómo terminaba la carta, porque no terminaba. Sí. Pero, ay Dios mío, siempre que te voy a leer, pues se baja esta cosa. Bueno, nada más para terminar, este, el último párrafo de la carta dice, definitivamente no debes enamorarte de una mujer así, ella conoce todo, olvídate de que ella se fije en los, en los pelos, de los pelos en su ropa, los lleva como un trofeo y la gran conexión que existe entre el perro y el amo, pues obviamente es muchísima. también dice que, aquí está, ah, lo ama tanto que el día en el, lo ama tanto que el día en que lamentablemente se vaya pasará por un doloroso duelo por el cual deberás hacerle compañía y también debes respetarla y debes respetar su dolor. Una de sus prioridades siempre será su hijo peludo y deberás competir con él entre unos cuantos aspectos. Lamentablemente la mayoría terminarías perdiendo. Deberás soportar que su teléfono esté invadido de fotos con él y contigo pues muy pocas. Por eso, no te enamores de una mujer que ama a su perro. Oye, pero también ahí es decisión de la mujer, ¿no? O sea, si la mujer ama tanto a su perro, yo creo que también tiene derecho a amar a una persona, Bueno, no sé, ya depende de cada quien. Claro, pues son cosas diferentes, ¿no? El amor a los animalitos y el respeto al ser humano igual. Oye, mi colito, mientras les vamos ya, por favor, Tomás, que vaya entrando, Katy, porque ya nos pasamos cinco minutos y rápidamente los saludos. Vámonos con los saludos. Vámonos rápidamente con el saludo, vámonos con el saludo, sí, 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 este, Isla Paloma para el mundo, ahí está. Aurora Pérez dice, ¿qué raza es tu perro? Ah, es que están platicando entre ella y Asangi. Ah, dice, hola Aurora, mi perro es una cruza de French, Poodle con Maltés. Está hermoso el chinito, Silvia Caballero, hola guapos, un abrazo. Si yo tengo dos perritas, las amo con todo mi corazón y doy todo por ellas. Bueno, sí, claro, por supuesto. Bueno, esos son los que tengo porque antes de eso había otros comentarios, pero ahorita no los puedo ver. Así es que nos agradecemos que nos estén escribiendo, mi querido marito. Pero bueno, yo creo, yo creo que la verdad hay mucha gente que sí quiere demasiadas mascotas y las mascotas también. Hemos visto algunos videos de mascotas o de perritos que lloran cuando se les muere su dueño o cuando se les muere su amo, por decirlo así. También sufren. Sí, sufren. También sufren. ¿Cómo no? Lo que te digo. Quien me diga que los animalitos, en este caso los perros no aman, no han tenido un perro. Definitivamente no han tenido un perro. Porque estoy seguro, tengo la certeza que quienes sí hemos tenido la fortuna de tener un animalito, un perro, un gato también, por supuesto, ¿no? Pero este tema fue específico de los perros. Te apuesto que tenemos otro sentir de los perros. Pero bueno, oye, acércate ahí nada más que nada más veo su foto. Sí, yo también. Yo dije, yo creo que ya le aburrió el tema o algo así, pero no, no, no. Es una foto. Es una foto tal cual. ¿Qué pasa con Katy? Si alguien sabe, si usted la ha visto, mire usted, llame al 56202030. Y si no la ha visto, también. Llame al 56202031. Ahí está. Ahí está. Un aplauso. Hola. Es que voy llegando de mi clase de ballet, por eso. Ah, ya. Por eso el chonguito. Por eso el chonguito. ¿Y el tutú? Ay, el tutú, por eso me tardé, porque me lo tuve que quitar, porque estorba. Muy bien. Perfectamente bien, señores. Katy, lo bien o jueves de milagros, bien. ¿Tú qué onda, Katy? Pues aquí, dándole a todo. Como debe de ser. Claro. Sí, claro que sí. Pues mis amores, jueves de milagros, hay que creer para crear, y que les ocurran muchos milagros. ¿Eh? Mis amores. Bueno, voy a saludar, ya saben que eso es a fuerzas. Este, a Leti, en Reno, Nevada, Angie Castillo, Adriana, a Nolasco, a Verónica Campos, a Margarita Alcántara, a Nonis, a Betty Trevilla, Angie Anduiza, a Chivis Fajardo, a Charito, a Liz, a Karin, a Chivis Caballero, y a Roger, ¿ahí está Roger? No, ¿o no está Roger? Ahora no está. No sé qué le pasó. Bueno, de Tomos le dejamos saludos. Seguramente está trabajando. Y también a Paquito, le mando un beso a Paquito. Bueno, mis amores. ¿Quién es Paquito? ¿Qué creen que hoy les voy a platicar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Maro? ¿Qué? ¿Qué nos vas a platicar? Pues de un tema, sensacional que marca una fin de, ¿se puede decir una era? Fíjense, mis amores, que estábamos antes, pues anteriormente, en la era de Pisces. Ajá. En 1950 y algo empezó a entrar, pues, paulatinamente la era de Acuario. Pero, ahora, o sea, conforme ha pasado el tiempo, pues cada vez se han visto como, como eso, su influencia, ¿no? Pero, llegamos al término, por fin, el 21 de diciembre del 2020, marca el fin de esa época oscura y densa del planeta Tierra, para florecer hacia, ahora sí, entrar de lleno a la era de Acuario. Entonces, es una noticia sensacional porque esta lo está anunciando el eclipse, el eclipse que se va a dar a cabo, pues, el 20, ¿cuándo es? El 21. El próximo lunes. Es el 14 de diciembre. Ah, no. ¿El eclipse es el 14 o el 21? No, el eclipse es el 14 de diciembre. Próximo lunes. Y, bueno, fíjense, mis amores, que lo que pasa es que no podemos separar las fechas, o sea, vamos en una energía que va avanzando siempre, ¿no? Entonces, se empezó, esto empezó el 11, pues, del 11, ¿no? El 11 de noviembre. Que ya saben, ¿no? Que también se abrió un portal muy poderoso y muchas cosas muy padres. Bueno, luego viene el eclipse penumbral del 30 de noviembre y sigue preparando el camino, ¿no? El 5 de diciembre también hace una, una, ¿cómo se puede decir? Una como explosión en el sol y también nos llega a la Tierra, ¿no? Es energía, y ahora el 14, pues, es el eclipse. Se va a ver en el sur de América, Ecuador, Bolivia, Uruguay, parte de Brasil y Chile y Argentina son los afortunados. Paraguay, Uruguay, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, una parte de Brasil, pero aquí lo importante es que aunque nosotros no podamos verlo, de todos modos, vamos a sentir esa, esa energía, ¿sí? Y ahora, el 21 de diciembre es cuando los planetas se alinean para dejar entrar la energía del gran sol central, central, pero el cósmico, no nuestro sol del sistema planetario, sino el sol del universo, ¿no? Se puede decir. Esto lo habían anunciado ya también los mayas, ellos lo llamaban el Hunapku, y como les digo, se abre así toda una explosión de luz maravillosa que va a bañar al planeta Tierra y que todos esos fotones nos van a llegar a nuestro ADN, tanto físico como galáctico, porque al final, pues, acuérdense que somos ciudadanos del cosmos, ¿no? Entonces, al abrir, al llegar todos esos fotones, vamos a cambiar. De por sí hemos ido cambiando, ¿no? Les digo paulatinamente y nos hemos enfocado precisamente eso en cuidar la Tierra, en ser más humanos, en evolucionar. Eso también lo trae la era de Acuario. La era de Acuario es totalmente humanística, de hermandad, de expansión de luz, de comunicación, incluso, pues, yo creo que vamos a ser testigos de ellos. Claro, también va a ir igual paulatino. Dicen que son más o menos 200 años en los que el mundo va a cambiar completamente, claro que ya no lo vamos a ver, pero mientras de 2021 a 2025 vamos a ver y a sentir todos esos cambios. Va a cambiar la economía, va a cambiar, pues eso, la manera de pensar, ¿no? En cuanto al materialismo y todo, pero aquí lo más importante y lo que más me emociona es que es a nivel planetario, pues, va a ser todo el planeta, todo el planeta avanzando hacia los mismos objetivos, que eso es lo que les digo a mí más me emociona. ¿Cómo ven hasta ahorita todo esto? A ver, hasta ahorita para ir entendiendo porque yo sé que Leo tiene más dudas que ahorita te las va a externar, pero rápido. Era de acuario comenzó en 1950 y tanto, dices, o... Ajá. O sea, termina la era de Pisces, acuérdense que era totalmente obscurantista y empieza paulatinamente a cambiar todo. 1950 y algo entra, se supone que hace, empieza la transición. No puede ser completamente, pues, de tajo, ¿no? Por ejemplo, ahorita, para la era de acuario son 2150 años. Entonces, a lo mejor eso, Es 150 o 50 o no sé, digo, no lo tengo absolutamente claro, pero... ¿La era de acuario va a durar 2150 años? Sí. ¿2150 años? Sí. Sí. O sea, la era de Pisces duró 2150 también. Sí, 2000 y pico. Acuérdense que los ciclos son de 2000 años, más o menos. Los cambios de era y todo eso son cada 2000 años. Ok. Entonces, esta transición que tú comentas del 50 al 2020 es ese cambio como que está terminando pues ya Pisces y ya está comenzando acuario a partir del 21 de diciembre. Empieza acuario a partir del 21 de diciembre. Como les digo, va a ser paulatino. Se predicen que son como cuatro años de acomodo pero desde el 2021 se empiezan a haber cambios en el planeta. Entonces, bueno, pues eso es. Estos cambios entonces son de más humanidad, de más hermandad, de más ¿cómo decirlo? ¿Espiritualidad? ¿Por qué no? ¿Espiritualidad? Con el prójimo, entonces. Sí, claro. Así es. Leo, lo veo muy nervioso. Lito. Leo, ¿qué pasa? No, te voy a decir algo. Es que estoy viendo aquí información y yo había dado la nota en algún momento de que para el 21 también se va a hacer esta conjugación de los planetas. Creo que es Júpiter-Saturno, si no me equivoco. Creo que son ellos dos. Y esto es un fenómeno conocido que no se da hace muchísimo tiempo. De hecho, es la misma estrella brillante que siguieron los tres reyes magos para ir con el niño Dios. Es el llamado Estrella de Belén. Entonces, es algo muy padre porque muchos dicen que exactamente mi querida tiene toda la razón al decir que pasaron miles de años y fue lo que tuvo que pasar para que otra vez se repitiera este fenómeno. Y es lo que estoy viendo. La verdad es que sí dicen que va a ser muy padre, se va a ver muy visible. Es más, los dos planetas no tanto el tema. Fue muy criticado el tema de decir ¡Ay, sí, se va a ver la estrella de Belén y va a ser la misma estrella! No, no, no. Es el fenómeno porque es cuando más radiantes están en el cielo. De hecho, cuando es de día, tú puedes observar el tema de los planetas y los puedes ver supuestamente hacia la luz de cualquier tema a cualquier horario. Y lo que decías de la lluvia de estrellas porque también va a haber lluvia de estrellas algo que muchos están esperando el 13 y el 14 de diciembre. Estos van a ser los días que va a haber lluvia de estrellas y va a ser lluvia de estrellas de las gemínidas. Así es como se les conoce. Entonces, son dos fenómenos muy padres porque el 14 va a ser lo del eclipse y el 13 va a ser la lluvia. Entonces, va muy de la mano. Todo esto está padrísimo porque es parte de nosotros mismos, no es parte del universo, es parte de conocer un poquito más allá, de vez en cuando voltear al cielo porque muchos no vemos más que para enfrente, a veces ni para abajo y a veces es bonito ver lo que está pasando arriba, ¿no? Entonces, creo que sí lo voy entendiendo y bueno, se invita a la gente a que vaya a que lo haga y el tema del 14 pues el eclipse total de sol como bien lo mencionaba se va a ver en la parte de Sudamérica que es donde más se va a poder percibir y pues está súper bien porque la energía va a cambiar mi querida Katy y una numeróloga en algún momento bueno, nos había dicho que va a ser momento de cambio y que si tienes ahí de hecho lo comenté que una semana si tienes algún proyecto o algo que tú quieras hacer es el momento indicado a partir del 21 para que tú puedas hacer ese cambio esa transición que puedas aquí yo quiero hacer una pregunta porque estamos hablando de lo mismo es decir Leo está hablando ya un poquito de horóscopos y todo esto la era de acuario tiene que ver igual con los horóscopos fíjate maro que interesante que nada está separado exactamente ahora lo voy a decir científicamente también como dice Leo aquí es la conjunción de Saturno con Júpiter Saturno representa al viejo rey y Júpiter al nuevo rey al joven entonces esa conjunción que se hace se hace ahora en acuario precisamente acuario recuerden que es del elemento aire cuando ha habido las conjunciones también Saturno Júpiter que sí se han dado incluso eso como dice Leo creo que la última fue hace 800 años y marcó el fin precisamente de la edad media bueno más o menos sí de la edad creo que sí y aquí lo importante es que decía por ejemplo en esa época firmaron el tratado de Versalles o sea hubo acontecimientos históricos que son testigos de ese de ese baño de energía ¿no? de los cuando los planetas se alinean entonces van de la mano Maro astrología con astronomía digo al final pueden conjuntarse y hacen precisamente estos estos cambios que se pueden notar como en nuestra diario vivir y lo puedes ver un poco como con metafísica ¿no? o parapsicología ¿no? y va encajando todo va encajando hay muchos momentos eso históricos donde tú te vas a dar cuenta que no solo fueron predicciones así de ay de este de un brujo o de un este de pitonizas o de mamahuanga mamahuanga de mamahuanga o de nos la damos aquí esto demuestra que nada está separado y nosotros no estamos separados tampoco se acuerdan que les he repetido y se los voy a repetir cuantas veces haga falta que esta precisamente esta es la época y la era en que ya nos vamos a dar cuenta que no vamos solos todos estamos unidos y todos somos uno y lo que te duele a ti me va a doler a mí y si tú triunfas triunfo yo o sea todos como como raza vamos a a a sentir eso ¿no? en esa hermandad en ese amor incondicional que nos está dando esta era y ver que somos eso también polvo de estrellas y nada está este separado todos estamos en lo mismo y entonces a lo mejor ahorita es el tiempo de romper viejos paradigmas desaprender lo que hemos aprendido esos lastres y volver a aprender todo ahora sí que todo lo que lo que nos exige porque el que no quiera aprender lo va a aprender pero a fuerzas entonces mejor hay que aprender este pian pianito con buena disposición y y esto quiero con esto quiero decir eso que que hagamos una pues eso como una introspección una reflexión una reflexión a dónde vamos este ya de dónde venimos no a dónde vamos no volver a aprender y en eso en ese volver a aprender es aprender en el amor en el amor absoluto en el amor puro que que viene que viene precisamente de ese gran sol central y que nos está alumbrando fíjense también que esto es muy interesante porque dicen que nosotros elegimos vivir en esta época participar en este momento histórico de la tierra y poner nuestro granito de arena entonces eso también me hace sentir muy emocionada porque porque lo vamos a digo a ver ¿no? próximamente ver todos esos cambios que que la época más oscura empezó hagan de cuenta que en el 2002 empezó esta transición de de entrar a estos cuando los se conjuga Capricornio creo que con Urano no me crean mucho eso porque si me escucha algún astrólogo o astrónomo me va a dar un zape porque no recuerdo bien el dato pero bueno empiezan esas conjunciones que nos hacen estar como en esta onda muy densa de la tierra ¿no? y guerras y el materialismo y todas las cosas que ni quiero mencionar porque es darles poder entonces todo todo eso denso esto lo viene a o sea esto viene a su término en estos momentos entonces vamos a ser testigos y nosotros pedimos estar aquí y nosotros pedimos en en ese momento de de decir yo 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 voy a estar ahí de poner les digo nuestro granito de arena y esto va a ser en el amor acuérdense que el amor es la fuerza más poderosa que hay en todo el universo el amor y bueno con ello ya saben ¿no? este si podemos en estos tiempos eh practicar el Ho'oponopono va a ser maravilloso ya saben lo siento perdón gracias te amo darle gracias al final a la tierra de todo eh perdonar todo todo lo que nosotros podamos juzgar que está mal que ya después juzgar tampoco nos vale de nada eh ni poner etiquetas ni ni este si eso juicios nada de esto vamos a deshacernos de eso y vamos a escribir una nueva historia porque nosotros tenemos el poder de escribir una nueva historia cada uno cada quien lo que le resuene en su interior de todos modos todos vamos a recibir esos fotones de luz y hacer eso introspección reflexión y cambiar en el día a día poco a poco de pasito a pasito pero cambiar eh podemos hacer ayunos intermitentes no hay que dañar el cuerpo acuérdense que ahorita tenemos que tener una un sistema inmunológico muy fuerte pero podemos hacer ayunos intermitentes la próxima vez no no la próxima vez no pero próximamente les voy a hablar de los cómo hacer los ayunos intermitentes que son muy sanos al final pero eso se los voy a decir después entonces podemos ayunar podemos hacer oración y el ayuno que sea también de de lo de criticar de quejarse que sea un ayuno de evitar toda la energía negativa entonces orar podemos este eso acuérdense ya tenemos muchas herramientas para echar mano de ellas y estar muy felices y muy contentos les digo que que a mí me emociona mucho ¿cómo ven chicos? pues mira está muy interesante a mí la verdad es que yo creo que para finalizar este año 2020 y que en este mes precisamente de diciembre haya todos estos fenómenos pues está súper padre porque te da algo de de belleza del universo ¿no? algo nos está queriendo decir algo nos está queriendo compartir con nosotros yo así lo veo de esa manera ¿no? ya algunos crean otras cosas que bueno también se vale ¿no? lo que te ofrece el creador lo que te ofrece el universo lo que te ofrece la vida misma entre ellas pues mira los eventos pues son las lluvias de estrellas que va a haber todo diciembre o la gran parte de diciembre también el 21 22 de diciembre va a estar la lluvia de estrellas de las úrsidas mi querida Katy y que esas provienen de la estrella llamada Ursae Minoris entonces estas también se van a poder apreciar dicen que durante toda una semana es la osa menor imagínate ¿no? entonces todo esto se va a poder apreciar durante una semana y va a estar muy padre o sea vamos a poder apreciarlo si es que el clima no lo permite y también dependiendo de la zona donde lo podamos ver ¿no? es muy padre yo no se lo recomiendo dependiendo de tu telescopio ¿no? no, no, no según lo que mencionan es que si lo vas a poder ver así te voy a decir algo yo nunca he visto te lo voy a decir con mucho cariño pero nunca he podido ver más que el sol no es muy difícil aquí en la ciudad es muy difícil aquí en la ciudad mira a mí me tocó ver lluvia de estrellas ahí está esto la verdad a mí me tocó ver lluvia de estrellas pero en Hidalgo ahí cuando fui a un campamento precisamente fuimos ahí hubo lluvia de estrellas y me tocó verlas y si las ves así son como pequeñas estrellas fugaces que pasan y tienen cierto tiempo y está súper padre y lo vives ¿no? y es algo que dices voy a pedir un deseo y pides un deseo y luego ahí viene otra era como un tema de lapsus de tiempo de cinco minutos que aparecía y era súper padre y ahorita si podemos aquellos que quieran y aquellos que pueden y también si el clima lo permite poder ver más hacia arriba ver más hacia arriba claro estaría padrísimo estaría padrísimo pues eso Leo mira el 21 ya hablando de astronomía el 21 es cuando mejor se va a ver Saturno y Júpiter y eso dicen que entre las 6 y 7 de la noche entonces hay que como tú dices mirar al cielo que las nubes no lo permitan a mí me ha tocado ver dos veces una estrella fugaz y pues eso es súper emocionante entonces hay que hacer esa práctica de voltear a ver el cielo muchas veces bueno casi siempre que el clima lo permite se puede ver Venus podemos ver Marte y ahora que se pueda ver esta conjunción de Saturno y Júpiter va a ser súper emocionante digo eso hablando de astronomía más lo que yo les digo de la de esta energía que nos va a envolver y que nos va a empujar porque esto es para saben también para qué es para entrar directo a la quinta dimensión tan mencionada tan tan esperada ahora sí la curva ascendente para entrar a la quinta dimensión y acuérdense que la quinta dimensión es no es otra cosa más que un cambio de conciencia y va a ser global les digo como raza entonces esto esto a mí me llena de regocijo porque yo creo que muchos lo habíamos estado esperando muchos lo habíamos pedido y ahora con el favor de Dios lo vamos a ver vamos a ser testigos de esta época histórica del planeta Tierra que tal oye Angie Castillo esperemos que sea para mejoras en el mundo claro que sí beso Angie Francisco Trevilla dice se abren portales energéticos para que la humanidad tenga acceso al conocimiento con mucha más accesibilidad para todos felicidades así es y si el caballero comenta esperemos que al conjuntarse sea para bien en todos los seres humanos en todo el planeta para que lo que está pasando con esta enfermedad se controle y seamos mejores personas así es esperemos beso beso Chivis ha sido un año muy difícil ha sido un año muy difícil ha sido un año muy difícil esto va a servir bastante para muchos y pues bueno yo creo que va a ayudar bastante y como dice Katy muchos lo están esperando desde hace mucho tiempo otros ni siquiera están enterados de esto desde hace dos mil años imagínate imagínate el cambio y que seamos afortunados en vivir esto está súper bien por supuesto somos privilegiados chicos oye somos parte de la historia de muchas cosas no sé si se han puesto a pensar una pandemia o sea todo el año encerrado esto pasa en la historia terremoto durante una pandemia una nueva vacuna con un nuevo método el ARN que ya es lo que estábamos platicando ya no es una vacuna común o que saca cualquier laboratorio lleva el código genético pero es parte de la historia pues no claro oye ya me espantaste muy cañón un terremoto dentro de la pandemia bueno te acuerdas que tembló como en 6 puntos y algo bueno que decían que era terremoto bueno si es que se llama terremoto científicamente se llama terremoto te acuerdas ese fue por qué por qué mes más o menos creo que también fue antes de septiembre ¿no? si no me equivoco fue en este año no estamos todos enterrados lo que pasa es que de 6 puntos y cacho hay 30 mil cada no pero eso sí se sintió fuerte no no donde vives oye donde más tiemblan del planeta mi querido Leo donde más tiemblan si te pones a ver el mapa de temblores si te pones a ver el mapa de temblores es impresionante los temblores que hay por minuto oye de México tan solo del temblor que tuvieron ustedes de que fueron epicentro ¿no? ahí en Coyoacán o sea tan solo con eso me doy una idea no, no sabía pero lo que sí te quería comentar es que digo yo terremoto entiendo ya por algo de 8 para arriba ¿no? pero bueno sí finalmente es un movimiento telúrico y este pero no que se te haga la boca chicharrón y todo eso nos falta imagínate un 2017 en el 2020 que ya no haya no, 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 no no, no, no el temblor que pasamos en este año sí se sintió sí lo vivimos y todo el mundo lo sintió bueno al menos la gran parte de la ciudad de México ya me acordé sí que dijeron oye se salieron sin cubrebocas y los calzones se los pusieron de cubrebocas sin cubrebocas se los pusieron de taparrabos exactamente y bueno fue un desastre ¿no? exacto, exacto ese día estuvo bueno dices oye ¿qué más nos falta? ¿no? porque me acuerdo que iniciaba más y muchos están con su ¿qué nos espera diciembre? ¿no? ¿qué nos espera? o sea ya no digan eso por favor sorprende 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 diciembre pero es que no lo dicen bien nos va a sorprender con esto no ¿cómo debe de ser Katy? exacto acuérdense que tenemos que entender qué pedimos porque nada más muchas veces hablamos a lo tarugo como decía mi abuelita entonces espanto ¿qué espanto? no lo tarugo no hagas pausas me queda grande porque híjole oye y este hay que saber pedir las cosas podemos decir sorpréndeme con cosas maravillosas diciembre ah bueno ya y ya pero digo acuérdense que también la intención cuenta cuenta nuestras palabras cuentan cuenta ahora sí que lo que traemos adentro o sea ¿cómo externar externamos nuestros sentimientos nuestros pensamientos de qué estamos hechos ¿no? entonces acuérdense que hay un hay un dicho muy padre que a mí me gustó que me que lo leí me gustó mucho que dice la vida no es como la vemos la vida es como somos entonces de ahí ya después te pones ah pues sí oye como un meme ¿no? que hay un niñito que dice ¿por qué a mí? y dice ah sí ya me acordé entonces así es así es entonces hay que pensar bien hay que hablar bien y esperar cosas muy buenas chicos y esto en el amor acuérdense amor 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 incondicional amor aquí y ahora amor a veces nos cuesta trabajo ¿no? le decía yo hoy a mi mami que estábamos platicando de ciertos políticos este le digo es que me cuesta me cuesta trabajo porque a veces pero aún así hay que hay que ver a esas personas pues con amor al final todos vamos a avanzar les digo al mismo este al mismo lugar y vamos vamos a decirlo en el mismo barco o sea en el mismo planeta entonces si vamos a lo mismo a trabajar lo mejor que se pueda lo bueno es que ya se va en enero tú tranquila ojalá ¿no? muy bien bueno pues miren perfectamente bien a vivir en el amor chicos muy bien pues si no tienes algo más me voy a despedir pues todavía yo nada más les quiero decir no yo les quiero decir que les lluevan los milagros la salud y el amor a raudarles que así sea amén que así sea para todos señoras y señores mi querido Leo nos tenemos que ir hermanos que así sea siempre trabajo tú y yo si tenemos aquí todavía para más seguimos grabando nos vamos tengan excelente noche cuídense los sobrevivientes gracias mi querida Cati por tan bonita información gracias muchas gracias a ustedes gracias a ustedes mi nombre es Leo del Arte mañana nos vemos y nos escuchamos aquí exactamente oye listo rápido mañana no hay programa hasta la noche ah ok ya se canceló ah bueno ya ah no es el último mañana va ya estoy hecho bola ya estoy hecho bola mira saludos allá la gente vámonos la gente de producción viste cómo pasó corriendo ahí con Cati no no ya le dijeron ya mira ahí está ya y se quitó rápido mira pásale es este tío de Tomás un saludo al tío de Tomás oye no si mañana mañana si tío de Tomás oye mañana este si tenemos el último programa a las 5 de la tarde y luego ya van a ser a las 9 de la noche los viernes nada más exactamente exactamente este si es el último último porque el otro fue mañana es el último el pasado fue el último pero este es el último 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 este es el último último estamos a punto de llegar al último 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 semáforo naranja semáforo rojo nos vamos señores vamos vámonos vámonos vamos a ver vamos a ver